En el marco del proyecto Empoderarte por la Paz hemos desarrollado un trabajo muy interesante porque esto nos ha permitido desarrollar la agenda propia que tiene cada organización. No ha sido un proyecto convencional donde viene el cooperante y dice ustedes tienen que desarrollar X, Y actividades, sino que nos han proporcionado el recurso y nosotros hemos decidido qué hacer. Eso es lo que les digo que es la agenda propia y ha sido muy importante porque ha generado capacidad instalada en nuestra organización para seguir impactando positivamente la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes habitantes de zonas rurales dispersas del municipio de Buenos Aires, Cauca. Queremos que otros adolescentes y jóvenes, otras organizaciones puedan reconocer que los jóvenes somos sujetos con capacidades y no solamente población en riesgo y que es posible llegar a cabo nuestros sueños con innovación social. Como Asomofroyo, tenemos unas experiencias muy significativas porque con este proyecto nos ha ayudado a fortalecer, nos han abierto puertas con todo esto de aprendizaje, hemos aplicado a varias convocatorias. Ahorita la organización tiene varios proyectos que vamos a sacar adelante. Es un proceso que nació de las necesidades de las organizaciones, pero lo más fundamental fue que fuimos nosotros como organizaciones las que propusimos cuáles eran nuestras actividades, cuáles eran nuestras apuestas y de acuerdo a eso planteamos nosotros mismos nuestras propias acciones enfocadas en el favorecimiento de cada uno de los principios de la organización. ¡Gracias!